Fallece el actor Luke Perry a sus 52 años el pasado 4 de marzo del presente año. El actor Luke Perry, quien había sido intérprete del personaje Fred Andrews en Riverdale, había sido internado el 28 de febrero, pero por desgracia el lunes pasado falleció siendo víctima de un derrame cerebral. Además de ser actor en la serie Riverdale, también había sido conocido por su papel en Beverly Hills 90-210. En su lecho de muerte estaba acompañado en gran parte por su familia, hasta su ex esposa Minnie Sharp lo acompañaba. La familia aprecia las muestras de apoyo y las oraciones que se han extendido para Luke desde todo el mundo y solicita respetuosamente la privacidad en este momento de gran luto. No se darán a conocer más detalles en este momento, dijo en un comunicado el representante. Una tragedia en el mundo de los espectáculos, sin duda sufrimos cuando casi muere en la serie Riverdale por su personaje tan adorable. Ahora lamentaremos su ausencia en esta vida terrenal. Que en paz descanse Luke Perry. Mi nombre es Jimena Cermeño, esto es Inciso 1.